¡Eso es! ¡Ey buenas a todos! Aquí está Arzance de buen rollo y me encuentro en la misión Niñita de Papá porque esta misión, como podéis ver, está Tracy, la hija de Michael reunida con unos actores porno No os voy a explicar para qué y llega Michael y se pone ahí muy tonto y si os podéis fijar El tatuaje que lleva Tracy detrás del cuello es el mismo que tiene Rihanna Os he puesto fotos por al lado para que veáis la similitud entre uno y otro Rihanna ya sabéis que empezó con unas poquitas estrellitas y poco a poco se lo ha ido alargando pero es que el tatuaje de Tracy es exactamente igual que el de Rihanna y una de las misiones donde podéis ver lo mejor es en esta ya que va con ese bikini así en Tosesi Y nada chicos, espero que os haya gustado este easter egg ¡Un saludo a todos y de buen rollo! ¡Bushasu! ¡Los grabanos! ¡Suscríbete!